Bueno, en este rato de radio Vamos a hablar de rap, de cine, de humor De lo que surja, Julián López, ¿qué tal? Muy buenas noches Hola, ¿qué tal? Buenas noches Antes de nada, estamos decepcionados Nos imaginábamos que vendrías caracterizado como tu personaje en Batusalén No ha sido el caso No ha sido el caso, pero fíjate que bien podría haberme adoptado esa ropa Porque es comodísima, ¿eh? Sí, ¿eh? No hay nada como hacer una película y que el vestuario sea cómodo Eso hasta se celebra a veces Es decir, guay, qué bien esta película, que voy a estar en pijama O voy a estar en chándalo Y es una ropa que además, es decir, que me sienta bien Y no porque lo diga yo solo, sino que me lo decían ahí en el rodaje Hay mucho piropo en el rodaje Sí, sí, es como dice, joder, la defiendes bien Que era una cosa que también sabía que era importante Defender bien esa ropa y que no fuera una parodia Que no fuera un personaje que va disfrazado Sino que dices, tío, es así el rapero Así que, bueno, para la próxima ya me traeré Ya me vendré con capucha Vamos a situar al oyente A ver, se estrena la semana que viene Matusalén Que es tu última película, la que haces de un rapero de 44 años Un poco desubicado en la vida Hay que decir, vive con sus padres No está independizado Se matricula en la universidad Claro, y ahí se encuentra con chavales Para sus padres es un chaval que no crece Para sus compañeros de universidad Es un abuelo desubicado Eso es, sí, sí Sería eso, ¿eh? Está como en tierra de nadie Donde le llueven flechas por todos lados Por parte de sus padres Los de su propia generación Que dicen, oye, tío, ya Yo creo que ya estás de edad Déjate el rap y eso Y ya eres un hombre Y los niños en la universidad Los chavales Pues es como el viejo este Que va con la capucha Pero aquí, ¿por qué? Le empiezan a poner el mote de Matusalén Por aquello de la edad Y se queda con ese mote Pero él casi sin querer Influye mucho en la vida de todos esos Y les hace de cambiar Sin que sea su pretensión Siendo la persona que brilla en la diversidad El distinto Ahí en medio de todo eso Eso es, porque además Imagínate hacer Yo tuve la ocasión de hacer la universidad A la edad que tocaba Pero fíjate Coincidí en mi clase Coincidí con dos alumnos Una especialmente Una de ellas que era No sé qué edad tendría ahora mismo Yo la veía muy mayor Claro Y era como Esta mujer está aquí con nosotros Es compañera de clase y tal Y recuerdo que, bueno Por mi parte, por lo menos Era decir Bueno, pues si ella está haciendo aquí El curso a esta edad Será por algo Sus circunstancias vitales No las conocemos Y quería como llevarme bien ¿No? Quería como tender esos puentes Que no siempre son fáciles Y en la película además A mi personaje se lo ponen muy difícil Los chavales Totalmente Y a ti te da miedo Acabar en esa tierra de nadie En ese punto De decir Estoy entre dos generaciones Y ninguna de las dos Es la mía Ahí va Ya, ya, ya Bueno, yo creo que a todos Son En la vida vamos pasando Por muchos estadios Yo ahora tengo La edad que O sea Creo que igual Por primera vez hago La edad del personaje Es la mía Porque siempre he hecho De más joven ¿Vale? Eso es malo, ¿no? Yo Yo diría que es bueno Porque es como que puedo dar De menos De hecho mi récord Pero ahora es tu edad Claro Mi récord creo que son 12 años menos Cuidado ¿12 años? No sé qué película fue Igual perdiendo el oeste O perdiendo el norte No sé Porque compañeros no hiciste tú No, no, no Podía ser Pero ahora Ahora yo tengo 45 Tenía 44 En la película Y en la edad Tal cual Y bueno A ver Atravesamos épocas Y decimos Hostia ¿Hacia dónde voy, no? O ya es tarde Ya para hacer este tipo de cosas Por ejemplo Yo soy muy de pantalones cortos Y tengo un amigo Que siempre me dice Tío Ya los pantalones cortos Con esta edad Digo Pero si me quedan de puta madre ¿Por qué no? Y no te genera duda Ese comentario Esa duda permanente Me genera duda Nada, un segundo Luego lo rebato Y yo digo Que no, que no Que podemos hacer lo que queramos Cuando queramos Y de eso también va la vida Si la vida pasa así Si nos la acotamos más todavía Pasa más rápido Si de repente decimos Solo tenemos 3 años para esto Y 5 para esto No hombre, no Hay que hacer más cosas ¿Tú te lo aplicas Más allá del pantalón corto? De decir Me da igual Hay algo en tu vida que digas A mí me da igual lo que penséis Yo voy a seguir haciendo Pum Como tu personaje en la película Yo diría que casi todo Y deberías aprender A hacerlo más Es decir El propio personaje Me ha dejado esa lección Cuando acabó el rodaje Yo dije Tengo que ser más como el Albert Tengo que Que me resbale todo Siempre en el buen sentido Y siempre Con respeto a los demás Pero es como Yo creo en esto Y yo quiero hacerlo Y ya está ¿Por qué no? Entonces Estoy en el camino Y creo que Voy a seguir así Es que la película Tiene un claim Que es Envejecer es inevitable Madurar Es opcional ¿Esto también te lo aplicas? ¿O lo has aprendido A partir de la película? Sí Aunque fíjate Con matices Yo a veces decía Joder La maduración También pienso que te llega Casi sin querer Es decir Una persona Cuando tú vas cumpliendo años Al final Hay un camino Que ya ha recorrido Y aunque tú no quieras Eso está ahí Y está aquí En la cabeza Y dices tú Bueno Pues ya Notas también Esa maduración buena Que Que te hace mucho bien También al fin y al cabo Pero es la inconsciente De la que tú hablas Sí Esa que te va llegando Te va llegando Te va llegando Pero no exijo Ni a mí mismo Ni a los demás Y decir Oye madura Que ya No, no Es como Si tú quieres comportarte Así ante la vida Tus razones tendrás también Claro Joder Cada uno tendrá Sus inquietudes Sus cosas que le han pasado Y lo que quiera hacer Es que no hay nada Como disfrutar Con lo que uno siente Y la pasión que tiene Eso también le pasa mucho Al personaje La pasión por el rap Es extrapolable A cada una De las pasiones Que podamos tener Entonces es como Permítelo hacerlo Toda la vida Si quieres Y no es incompatible Con madurar Lo que decíamos ahora Claro, eso es No debería O sea, no debería Es como que Bueno No sé Sigue haciendo Lo que quieras Cuando quieras No debe ser incompatible O sea, que de aquí Es el mensaje que lanzo Y que lanza la película Claro Ahora que llegamos a esta edad Que sí que vemos amigos Pues que cambian de vida De hábitos De creencias De principios incluso ¿Tú crees que madurar Requiere también renuncias? En ese sentido Ya, buena pregunta Pues Tal vez sí Porque Ya te digo Pero por cosas autoimpuestas ¿Sabes? Hasta la espontaneidad ¿No? En determinados temas Sí, es decir No me comporto así Porque esto ya Podría ser pueril Si me estoy comportando Con esta espontaneidad Es como No, no Yo ya soy un señor ¿Ya cómo voy a comportar así? No debería Pero fíjate Yo buceando en mi vida Creo que Ahora es fácil decir Bueno, fácil en de comillas Decirlo con mi edad Pero yo con 20 O en el instituto Yo también pensaba así Sí, ¿eh? Yo pienso Oye Cada uno que haga lo que quiere Si uno Y extenderlo Si de repente Ese tío le gusta las sevillanas Se pone a bailar las sevillanas ¿Quién soy yo para decirle Que no lo haga? Porque no es el sitio Porque no Si no está molestando a nadie Entonces no sé Siempre he tenido como un poco Ese pensamiento Y hasta de intentarlo ¿No? Lo que hace tu personaje De decir yo quiero dedicarme al rap Claro A mí dejadme Y yo tendré mis trabajos Me ganaré la vida Viviré mejor o peor Pero Pero esto Porque además él piensa Que cuando eres rapero Eres para siempre Y no le falta razón Yo fíjate Yo vengo del mundo de la música también La música clásica en este caso Y un músico Es músico siempre Siempre Y además He vivido mucho el hábitat De la banda de música La banda de música Es un hábitat En el que Están niños y mayores juntos Tocando Al lado Al lado de la tril Una cosa de los pueblos Que te ayuda un poco A lo que es la vida El ciclo de la vida Y tal Entonces tú llegas Y luego tú vas Haciendo un tema mayor Y van entrando niños nuevos Y todos somos músicos Y todos sois músicos Y todos Nos enseñamos cosas Y eso es algo Que Joder Muy gratificante Y muy enriquecedor además Que ahí se parece bastante Un rodaje supongo Que también tienes gente más joven Gente mayor Completamente De hecho por eso Ambos mundos Cuando me di cuenta De estos detalles Me gusta que lo digas Porque cuando me iba dando cuenta De estos detalles A medida que iba haciendo Películas o televisión Decía Esto está más emparentado De donde vengo Que de lo que parece En un primer momento Y el rodaje Que es una profesión De profesiones Donde al lado tienes No solo gente De mayor o menor edad Sino hay carpinteros Hay técnicos Hay gente que te maquilla Que te viste Sastres Es alucinante Y es muy bonito además Vivirlo Y por eso yo adoro También es como estar Bueno en orquesta sinfónica Pero más extensible todavía Claro Te debe dar rabia Cuando te dicen Y si tuvieras que elegir La actuación O la música Tú que has estudiado En conservatorio Que has colaborado Con grupos Megagrupos Que has tenido el tuyo Pues mira Ahora mismo estoy Sobre todo Ya llevo tiempo Dedicado a la interpretación Y a la ficción Que también me gusta mucho Y me apasiona Y la adoro Y la suerte Es que tiene la oportunidad Que en el terreno musical He hecho muchas cosas Porque si no las hubiera hecho O si yo lo hubiera intentado Y no hubiera llegado nunca Pero yo he tenido la fortuna De que he tocado Con mucha gente He tocado en distintas formaciones He vivido mucho la música También se sufre mucho Tocando Sobre todo Ese tipo de música Que no se te permite Casi el fallo Entonces Como lo he vivido Al pasar tiempo Ya es como que Me he quedado tranquilo Esa etapa la he vivido Por supuesto Claro que me encantaría Tocar mañana Un concierto Por supuesto Pero Y no te lo planteas En serio Ya Es que se necesita Mucho tiempo también Se necesita mucho tiempo Es como un atleta Que lo ha dejado de lado Porque está haciendo otra cosa Y ya dices Pues mañana Hay una maratón Córetela Claro No espérate A ver si me voy a lesionar No hombre Si tú Córrela Y dices No no Espera que esto no va tan así Entonces tiene ese puntito Que bueno En mis sueños lo hago Sí eh Sueño Es un sueño recurrente El sueño al que sigo tocando Bien o mal Cuando es mal Es una pesadilla Pero digo Ay no me sale Pero lo sigo haciendo Y de alguna manera Supongo que se alimenta también Mi espíritu y mi cerebro De eso que una vez fui Es que eso Freud Lo tiene fácil de interpretar Ese sueño digamos Total Digo que diría él Y tantos otros Oye sobre música Hay que decir Que la película No es la primera vez Que hace rap Vamos a recuperar Una escena de hace unos años Claudio Brando La hora charante Pasaba esto ¿Puedo hacer un freestyle? Voy por la calle Voy a una chica guapa Me monto su coche Me lleva a su casa Y a su portal Me saco la cita Se lo toma mal Se acabó la cita Para el Albert ¿Te lo has trabajado más? Bueno tenía Hombre es que claro Son dos conceptos distintos Claro Cuando este sketch De la hora charante Claro La finalidad era otra Era casi Una cosa paródica Una cosa de bueno Este pobre hombre Se va a poner a rapear Y bueno aún así Intentaba ir al ritmo Porque al final un músico Claro el tiempo lo llevas Va al ritmo aunque no quiera ¿Vale? Aquí es verdad Que he tenido que trabajármelo más Y sobre todo Desde un respeto grande Es decir La gente que hace rap En el mundo Pero en España Que tenemos muy buenos raperos Sí Es algo que yo me acercaba Diciendo Oye cuidado A ver que van a pensar de mí Porque insisto en algo Que decía antes Queríamos que el personaje Fuera real Fuera un tío Que si rapea Que rapee de verdad Claro Que rapee bien Porque así tiene sentido Y luego la situación cómica Ya vendrá por otros lados Entonces me acerqué Estuve bien asesorado Por el director Lo primero David Galangalindo Es un gran amante del rap Y el rapea Y luego por otra gente Que estaba en la producción musical En el sonido de la película Y tal Y yo por favor Por favor Indicadme Dadme indicaciones Y bueno Me decían que tenía Como el flow Que hay que tener Y trabajándomelo Lo conseguí Y como que Y eso es lo más tranquilo Que me dejó Has descubierto un género igual Pues sí Propio Igual sí Y de hecho no descarto Es que te Es como que te inoculan Ahí una cosa Y yo ahora Me gusta Si escucho Hip Hop Empiezo ahí como que intento Imitarlo y tal Y además Si antes les admiraba Es que ahora les admiro Muchísimo más Porque me parece Tan difícil lo que hacen ¿Qué es lo más complicado? Pues No sé Es hasta difícil De explicarlo Pero La dicción Con las frases O sea Meter las frases Porque tampoco es un tiempo Como el que hay Cuando tú estudias Música clásica O música en general O incluso jazz y tal El flow Es que es una cosa Que varía Al fin y al cabo Es una cosa Que varía Entonces dices Alárgase un poco más Pero esta Entra más a saco Y eso no está escrito En una partitura Que es donde yo vengo Entonces digo Bueno vale Y la intuición Y el ritmo Pues te hace llevar A eso Y Ahora cuando lo consigues Es muy guay Cuando la película Lo hacía Pues era como Joder Te sientes un gallito ¿No? Fíjate En la película Has conseguido Pasar a gallo A gallito ¿No? Con Con tu entrenamiento En la actuación Cuando tú te escuchas Hace 10 años Te ves hace 10 años ¿Cómo has evolucionado Desde entonces? Sí, sí Buena apreciación Pues mira Yo es un ejercicio Que hago No me pongo a hacerlo O sea No me pongo y digo Voy a verme esta película Que tiene ya 10 o 12 años Pero a veces A veces topas con ellas ¿No? Estás en En casa de alguien Y de repente Ay mira Estás aquí Notas esa evolución Que es una evolución Natural Y que Y de la que también Te sientes orgulloso Porque al final Vas aprendiendo No hay nada como Como trabajar Rodearte de gente Como decíamos antes Mayores o más jóvenes Para aprender Y para seguir Puliendo cosas ¿No? Entonces yo Hay veces que digo Ay esto hoy en día Yo creo que lo hubiera mejorado Pero se hizo en ese momento Y también forma parte Es el ladrillo Que vas poniendo Hasta que hagas la casa Y bueno Estoy contento Con cada cosa que he ido haciendo Todo es mal enseñado ¿Y en tu esencia Hay más similitudes O diferencias Con el Julián De hace una década? Pues yo diría Que sigue habiendo Muchas similitudes En esencia Sí, sí En esencia Y los que me conocen De cerca Lo saben Que vamos No ha variado mucho La variación Siempre viene A cómo te ve la gente Por fuera Y esas cosas inevitables De cómo piensan Que puede ser Cómo se te acercan Pero yo en esencia Se te acercan distinto Bueno ¿En esa evolución Te refieres? Quizás sí Porque claro A medida que has ido Haciendo más cosas Has llegado a otros públicos Y al principio Era todo Era muy concreto O sea Mis comienzos Digamos que eran Sí, podían ser La hora charlante Muchacha de Nui Todo ese mundo Páramos Es monca y tal Entonces Era un target muy concreto El que se te acercaba Luego ya con el paso del tiempo Tú te vas haciendo mayor Hacer películas y series Que llega a más gente Y ya se te acerca De toda índole De toda índole Entonces bueno Quizás es distinto Sí, sí Claro Es que fíjate este año Ocho apellidos marroquís Que lo reventó Ahora Matusalén Dentro de poco Odio el verano Creo que hay una cuarta Hay una cuarta en cola también Ahora sobre todo Tengo cola de estreno Pero esto Qué momento Ya sí Por eso Me siento una vez Afortunado Porque Un año así Oye Además Tres de ellas son comedia La cuarta no Que tenías ganas Pero sí Y dentro de la comedia También son comedias distintas Matusalén es distinta A Ocho periodo marroquís Y con Odio el verano Etcétera Entonces bueno Ha sido Un año muy bueno Se van a ir estrenando Ocho periodo marroquís Lo he comentado antes Fue muy bien en taquilla Y ahora con Matusalén Pues bueno Tenemos también muchas ganas De que la gente la vea ¿Y te da tiempo de vivir? O sea Esta gente es compatible Con una vida más o menos normal Pues mira Pablo Lo procuro Yo mismo soy el que me procuro Tener ese tiempo A veces puede parecer Que va como todo seguido Y tal Y lo es O estás también de promoción Se te mezcla O proyectos que tienes O reuniones que tienes con gente Pero yo hay momentos Y soy una afortunada Porque también puedo decir Que no a proyectos Si veo que no es el momento Etcétera Y también porque procuro Tener mi tiempo Es indispensable Yo eso no lo cambio por nada Yo necesito Mi tiempo de calma Es un tío calmado Que quiere leer Que quiere escuchar música Quiere ir a conciertos Ver cine Y eso Eso lo necesito Entonces Lo puedo tener Hay picos Y valles Pero lo sigo teniendo ¿Y la profesión? ¿Eres de los que te ves Con 80 trabajando? Pues a veces Mira hace poco Lo he hablado con un amigo Y yo digo Joder Claro Si te llega una cosa Que no has hecho nunca Es que Aunque yo soy muy comodón Y yo a veces digo Me cuesta moverme Y ya con 80 Digo Si voy a estar en mi casa Allí con el brasero Y la mesa camilla Claro Y con la baraja Pero bueno Quiero pensar Que es una edad También que no hay que desmerecerla La vejez Hay que vivirla Si tenemos la fortuna De que nos llegue Y sobre todo con dignidad Si tenemos la fortuna De que nos llegue con dignidad Claro Hay que vivirla también Nos puede tener cosas buenas Y si te llega un proyecto De hacer un de abuelo Que yo que sé Pues igual lo valoraré Y lo haré Ya veremos Ahora que te apetece Porque me decías Ahora saldré de la comedia Que esto venías tiempo Reivindicándolo ¿Qué te apetece ahora En el mundo de la actuación? Si Aunque más que una reivindicación Quizá es Ganas de seguir probando Si yo cambié además La música Para esto Y fue además Una experiencia vital Complicada Donde dices Uy parece que le estás Tricionando a tu yo De la infancia Que era músico Y quería ser músico Si lo sentiste así Si lo sentí así Si lo sentí así Y me costó un año Así De lucha interna Conmigo mismo Al final Si te estás dedicando a esto Quieres probar mil cosas Y es normal que te canses De un jersey Que tú lo llevas poniendo Mucho tiempo Y te quieras poner otro Y ves Y como consumidor Yo veo muchas cosas Que digo Es que yo también quiero Experimentar lo que es Hacer algo así Y aquí no hay ni blanco O sea no es Comedia drama Y ya está Hay muchísimos grises Y muchísima paleta de colores Entonces claro Que me gustaría He tenido la oportunidad Con esta película Que vendrá a finales de año Creo Todavía no tiene otoño No tiene fecha Y me gustaría seguir Es una puerta que se ha abierto Me gustaría seguir por ahí No dejando de lado Por supuesto la comedia Porque dentro de la comedia Además hay muchos Subgéneros Y mucha comedia distinta Según quien la escriba Quien la dirija Quien la interprete Pero sí Si me pica Hacer otras cosas Es normal también Claro Y en la comedia Hay elitismo Hay un punto de decir El humor inteligente Está por encima del absurdo Cómicos que miran Por encima del hombro Bueno a ver Yo no lo he experimentado Muy de cerca Y de hecho Y quizá porque tampoco Lo piense ¿Sabes? Porque yo le doy El mismo valor A un chiste Sesudo Y bien escrito Y bien rematado Que a uno Que se cae Porque al final Ves a una persona Que se cae Te ríes Igual que te ha reído Con ese chiste Y tú a mí Hay que saberse caer Claro Y tú a ti mismo Dices Me he reído exactamente igual ¿Por qué? Porque algo tendrá Esa caída Que la coloca Al mismo lado La risa es una cosa Muy animal Y muy natural Y que acompaña al hombre Desde el principio De la existencia Te diría Entonces Cuidado con eso Porque al final Si produces risa Es una cosa muy seria Aunque esto lo decía Tony Leblanc Y la persona tendría que decir A mí me ha producido risa esto Y no plantearse Si está muy bien escrito O no Si te ha llevado a eso Creo que es un éxito O sea Ya reírse Es un éxito Reírse con un chiste O con otra cosa Claro Yo imagino este rodaje Por ejemplo Raúl Cimas Carlos Areces ¿Es serio lo que decías tú ahora? ¿El humor es algo muy serio Y por lo tanto tampoco reís? ¿O el clima este Que empapa la película También os llega a vosotros? Bueno mira A mí me gusta ser Porque además Es lo que me han enseñado Y lo que he visto Ser profesional en lo que hago O sea Yo lo que tengo Es una profesión también Y quieres hacerla bien Y quieres respetar al compañero Estás con compañero Rodeador de compañeros Y quieres ser profesional Entonces yo me he educado en eso Y yo lo he visto aquí Aquí era un rodaje Que ha sido muy loco Por momentos Pero Antonio Resines Que fíjate No lo vamos a descubrir ahora Llegaba allí Y veías que tenía ese halo De De En un momento dado Tenía que decir Oye venga va Vamos a esto Porque es lo que estamos haciendo Y lo decía Muy bien dicho Como hay que decirlo Y decías Hostia claro Es que estamos trabajando también Claro Y el ambiente distendido También ayuda mucho Por supuesto O sea De hecho había momentos En los cuales yo pedía La ayuda ante dirección Digo déjame Veinte minutos Con los chavales Porque vamos Estamos haciendo aquí también piña Que luego eso se vea en la pantalla Eso se nota ¿no? Ese clima Claro Por supuesto Por supuesto Porque lo contrario También se nota Y tú Quieres estar bien Hagas comedia O hagas drama O hagas lo que sea Porque yo la verdad Que siempre he hecho comedia Pero otros compañeros me lo dicen Dicen Es indispensable Tener un ambiente Bueno De buen humor Porque es que el buen humor Quién no lo quiere Es que el buen humor es terapéutico Es que viene bien a todo Entonces A una comedia más todavía Claro ¿Y cómo eres Respecto a los directores? ¿Eres de los fáciles? De vale Hago esto O lo discutes De no Mi personaje Nunca diría que Pues mira Empecé siendo muy obediente Y Porque yo pensaba Claro Era un terreno Innoto ¿no? De repente empiezas a hacer Tus primeras películas Una de las primeras películas Era Que se muevan los feos Donde estaba Juan Diego Por ejemplo Claro imagínate Juan Diego ahí Qué respeto ¿no? Y Javier y Kame Machi Que llevaban ya tiempo Era como Hostia A ver qué dicen esto Yo aquí calladito Y luego ves que en realidad No hay nada como hablar Con el director del personaje Eso es maravilloso En los ensayos Llegas allí No solo con el director Con el que te viste Con el que te maquilla Decir Oye Pensado Y construir juntos Eso es De lo más bonito Cuando empecé a dar cuenta Digo Claro Julián Tú tienes que hablar también Si sientes Que tienes que contar Cosas interesantes Obviamente Si ves que todo está bien Diciendo Por lo que tú me digas Pero esa Ese consenso Es maravilloso Para crear ¿Y lo has podido hacer En Matusalén? Sí 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 Porque además Siendo el personaje Un trasunto De su propio director Y creador Que es David Alan Galindo Y siendo una cosa Muy personal suya Y el rap y tal Yo le decía Con todo respeto Voy a hacer tu personaje Pero déjame Que aporte cosas Y él decía Por favor Lo que sea Entonces le llegaba siempre Lo llamaba por teléfono Oye yo creo que esta escena Igual funciona Que haga esto Y él lo recogía Con muy buena gana Porque él Si veía que iba a funcionar Y que iba a crecer El producto Pues quién no quiere Que crezca su producto Ni lo que ha escrito Que me parece una cosa También muy inteligente El guionista Que luego Escucha también Claro Y se moldea Tiene que ser maleable El guion Hay que respetarlo Pero luego Hay que darle vida Y la vida se la vas a dar tú Con tu cara Con tu voz Con tu cuerpo Y mi compañero Y mi compañera Entonces no hay nada como eso Porque luego al final El mérito es de todos O sea yo soy de los que Yo si dicen Ay que bien Digo ya ya Pero se lo debo también A un guion que me escribieron A un director O directora que me dirigieron Un montaje Que te pueda arruinar seguro El montaje Que es esencial Por supuesto Entonces al final Esto es de mucha gente Oye y el humor sirve Porque esta película Trata de forma muy tangencial Pero el bullying por ejemplo Pasa por ahí Es una reflexión que se genera ¿Sirve para temas duros el humor? Es una de las mejores formas De decir Vamos a abordar cosas complicadas Por supuesto Y además esto Yo me di cuenta De chavalín De chavalín Mira dos ejemplos Que me vienen ahora con esto Uno A finales del colegio Y principios del instituto Se metían conmigo Determinadas personas Determinados compañeros Bueno Si se puede decir compañeros Bullying Y fue bullying Lo que entonces No le llamamos bullying Ahora sí Y cuando yo lo he pensado Digo Joder es que yo lo pasé mal Y me lo callé O se lo comentaba a amigos Que hacían Los típicos amigos Que te hacían de escudo Sí Y cuando yo Un típico Recuerdo también Recuerdo también Un típico de mi padre Sí, sí, sí Porque no se pueden tener otros superpoderes Que casi no Me encantaría volar O ser invisible Por ahora no Pero por ahora no Exacto Ya veremos el que viene Claro, claro Pero considero que sí Que es un arma muy poderosa Y yo tengo la suerte De que me la he trabajado Pero luego también quizá De manera innata la puedo tener Entonces la guardo como un tesoro Después está el paso del tiempo ¿A ti te daría miedo Que chistes de hoy Se juzgaran de aquí 10 años O que los que hace 10 años Te los juzgarán Con la visión de hoy? Sí No me gustaría Porque todo tiene un contexto Yo soy un gran defensor del contexto Y vivimos una época En la cual Una era en la cual El contexto se destruye a la mínima Porque se destruye ya Como va todo tan rápido Te vas pasando Extractos de vídeos Y a una persona Que le llega una cosa ¿Quién ha dicho esto? ¿Pero qué está diciendo? Y dice No, no, espera Eso lo dijo ayer En una entrevista extensa Donde le preguntaron Que no sé qué El contexto así Porque estaba diciendo esto Cuidado, eh Entonces está todo tan deslavazado Que se pierde Entonces me gustaría Que hicieran el ejercicio De decir En qué momento Él hizo De lo que estaba hablando Aunque yo tengo la suerte Que es verdad Que casi todo está Tapado entre comillas Si se me permite decir esto Por los personajes ¿Vale? Que si es una locura Me dice tu personaje Claro, pero un cómico Y un humorista Al final también Es un rol que está teniendo Por mucho que se llame igual Soy Pepito y tal Te voy a hacer mi sección Pero es un rol Está en clave de humor Entonces no perdamos Esa perspectiva Por favor Porque si no Es que nos estamos equivocando Claro No perdamos esa perspectiva Y ya está Y si te hace gracia o no Es distinto No me hace gracia Fenomenal Pues consume otra cosa Pero tiene un contexto Y tiene unas reglas De un juego Que si no las conoces O no entras en él Es tu problema No el suyo Entonces bueno Cuidado De momento seguro Que la semana que viene A partir del 5 de abril Te van a juzgar Por este Matusalén Esta nueva película Que estrenas Así que Julián López Mil gracias por estar En Hora 25 Y mucho éxito Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias